No hay señales de Harry No pude escuchar el podcast ¿Qué es? Feliz cumpleaños, Em Dicen que el tiempo cura todas las heridas Pero es mentira Cada día que paso sin ti es peor que el anterior Si pierdo a Harry No sé lo que haré Norman está sufriendo mucho Debo encontrar a Harry y salvarlo Debería llamar a MJ Y ponerla al día Ay, odio esto Esto me encanta ¿Lo sabes? Le diste el clavo Por fin, titulares Todo el mundo habla del tema Esto es material de editor ¿Editor? ¡Felicidades! Tu primer encargo Escribe más cosas jugosas para mañana por la mañana Drama, controversia Justo como esto ¿Como esto? A escribir MJ No me despidieron del Bugle De hecho, creo que me promovieron Hey, es lo que querías, ¿no? Sí, pensé que eso quería Entonces es genial Oye, escucha Algo anda mal con Harry ¿Qué pasó? Pues... Espera, alguien toca la puerta Es difícil de explicar Solo prométeme que te mantendrás lejos de él, ¿sí? ¿MJ? ¡Harry! ¿Qué demonios? ¿Concepto? Vamos, MJ, contesta Hola, habla MJ Puedes dejarme un mensaje Pero si es importante Ya sabes, envíame un mensaje Ojalá estés bien Spider-Man ¿Cómo te sientes? Ansioso En pánico Me refería a los síntomas físicos Dolor Fatiga Sí Espere ¿Síntomas? He estado repasando años de informes de investigación El simpionte canaliza una... Conciencia colectiva Esa mente de colmena en la que estaba Estaba Es optimista Podría seguir dentro de ti ¿Qué? No hay por qué entrar en pánico Pero tal vez deberías ir al laboratorio para hacerte algunas pruebas No puedo, Doc Hay problemas más grandes Debo irme Debí quedarme en casa MJ ¿Dónde? Harry Pete Te ves algo tenso ¿Café? ¿Café? Tenemos que hablar Debes estar cansado de intentar mejorar el mundo todos los días Pero puedo ayudar Solo debes dejarme Este no eres tú Te equivocas Este es el verdadero yo Por fin tengo el poder De volver realidad nuestra visión ¿Me estás Perdiendo confianza? Harry Debemos quitarte esta cosa No No Nos llames Cosa Harry No somos Harry Nosotros Somos Venom No 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 ¡Ahí vean! ¡Escrean! ¡Suéltala! ¡¿Qué?! ¡MJ! ¡Ah! Enséñenle lo que se pierde. ¡Ah! ¡No te la puedes llevar! ¡Muy tarde! MJ... Lo siento. Esto... Con este traje no me siento cómodo, muchachos. ¿Voy a ponerme este? Yo sé que... ¡Hola, vela, los! Pero tampoco tienes que ponerle así. ¡Me cansé de hablar! ¡Me cansé de suplicar de validación! ¡De ti! ¡De todo el mundo! ¿Validación? ¡Si es por tu trabajo! ¡Esto se trata de mí! ¡De mí! ¡Ni de mi trabajo! ¡Ni de esta estúpida casa! ¡Y por primera vez! ¡No se trata de ti! ¡De mí! ¡MJ! ¿A qué te refieres? ¡No te metas! ¡Al fin tengo el control! Tranquilo, mi amor. Podemos arreglarlo. No hay por qué llegar a los golpes. ¡No quiero lastimarla! ¡No! ¡No me escucho! ¿A dónde llamo para violencia? ¡No voy a mirar contra el hombre! ¡No me escucho! ¡Es demasiado duro para ti! ¡Háblame! ¡No puedes detenerlos! ¡A qué hora se me crackan los tigüeputavitos! ¡Uy! ¡Ve lo que estás haciendo! ¡Esto no es control! ¡Estoy en total control! ¡Bet! ¡Qué está pasando! ¡Brutal! Tranquila, cariño Por favor, tengo por qué hacer esto No escuches esas voces No dicen la verdad Yo también las escuché Sé lo que se siente Siempre se trata de ti Tú no puedes mantener un empleo Tú no puedes pagar la hipoteca Tengo un trabajo Con Harry, estaremos bien ¿Y por cuánto tiempo? Solo hay un empleo ¿Qué te importa? ¡Spider-Man! ¡Eso no es justo! ¡La gente me necesita! ¡Ya lo sabes! ¿Qué haría la ciudad sin Spider-Man? ¡Mira lo que hace contigo! ¡Aún puedo arreglarlo! ¡Siempre lo hago! ¡Siempre lo hacemos! Siempre estoy en segundo lugar ¡Vivo a tu sombra! ¡Haz que pare! ¡Haz que pare! ¡Vivo a tu sombra! ¡Donde mis sueños se desvanecen! ¡Esa es la verdad! ¿Qué quieres decir? ¡Tú haces la diferencia! ¡Lo que haces es importante! ¡Vale papi! ¡Vale a ser ya perro! ¡Uf! ¡Gracias a Dios! ¡No dejes que te controle! ¡Basta! ¿Recuerdas tu libro? Dijiste que querías ayudar a la gente ¡Nadie lo halló! ¡A nadie le importó! ¡No es cierto! ¡Aunque haya ayudado a una persona! ¡Valió la pena! ¡No! 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 ¡Lo leí! ¡Me ayudó! Lo único que hago es ayudarte ¡MJ! ¡Te empazas constantemente interrumpiendo mi vida! ¡Buscando respuestas! ¡Vistas! ¡Porque perdiste un empleo! ¡No puedes pagar una factura! ¡Escribo palabras en las que no creo para un hombre arrogante ¡Para que tú seas feliz! ¡No me había dado cuenta! ¡MJ! ¡Puedes renunciar! ¡Ya se me ocurrirá algo! ¡No puedo confiar en ti! ¡Sólo puedo confiar en nosotros! ¡No! ¡Lo siento, MJ! ¡Me equivoqué! ¡No tienes que confiar en mí! ¡Pero por favor! ¡Confía en ti misma! ¡Déjame hacer lo que tengo que hacer! ¡Tienes razón! ¡Fui egoísta! ¡Estaba tan metido en mi propia vida que nunca pensé en la tuya! ¡Pero vamos a manejarlo al modo MJ! ¡Déjame ayudarte a luchar contra esto! Puede que sea el único que pueda ayudarla a liberarse ¡No, es tan Arbeit! ¡Yo me voy! ¡No! ¡No te necesitamos! La ciudad te necesita, y yo a ti. ¡No me mientas! ¡Bit! ¡También te necesito! ¡Sólo tienes que seguir siendo la mitad más fuerte! ¿Qué pasa? ¿Ya no te sientes especial? ¿Qué? ¡No! ¡Eres más fuerte que yo en muchas cosas! ¡Mantuviste nuestras vidas a flote sin ayuda de nadie! ¡Lo siento, MJ! ¡No te valoré! ¡MJ ya no existe! ¡No! ¡No es cierto! ¡Lamento haberte causado tanto dolor! ¡La casa! ¡Mi trabajo! ¡Nuestra vida juntos! ¡Te prometí que sería mejor, pero no lo fui! ¡Debería haberte escuchado! ¡Debería haber estado presente! ¡Somos un equipo! ¡Tú y yo! ¡Tu vida no debería ser un sufrimiento para que la mía sea mejor! ¡Tus sueños son tan importantes como los míos! ¡Mientes! ¡Más que pare! ¡Somos un equipo! ¡Mapá! ¡Aquí! ¡Basta! ¡Ok, Benny! ¡No es lo que quieres! ¿Cómo sabes que queremos? ¡Eres Mary Jane Watson! ¡Quieres la verdad! ¡Sí! ¡Quiero la verdad! ¡Ah! ¡Ah! ¡Beat! ¡Ah! 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 ¿Estás? Estoy... Estoy bien. Sí, creo... que estoy bien. Lo lograste. Espera. Aún no. ¡Watson! ¡Watson! ¡Y mis buñuelos de manzana! ¡Muero de hambre! Y yo... ¡Jonah! ¡Vete al diablo! ¡Renuncio! ¡Watson! ¡Eres genial! Creí haberte perdido. Creo que he estado perdida por un tiempo. No solo por el simbionte. Llevo meses... intentando ser algo que no soy. Me alegra que volvieras. Lo siento. No eras tú. Y... yo tampoco era yo. Pete, yo... Pete... fue como tener una mente de colmena. Yo te vi. Y a Harry... él iba tras una... roca. Miles está en el ayuntamiento. Ve. Te amo. Y yo a ti. Ve por ellos tigre. Eso me recuerda... que debo llamar a alguien. ¿Peter? Hola, señora Morales. Eh... llegó a casa a salvo. Yo solo... ya sabe... quería asegurarme. Estamos bien, estamos bien. Y Peter... nosotros también estamos bien. Pero la próxima vez... responde mis llamadas. Confía en mí. Me portaré bien. Te conviene. Ahora ve a ayudar a mi hijo.